¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo, radiante lo que había... 11 de la mañana, 49 minutos, estamos disfrutando de esta mañana de viernes, que se nos está yendo muy rápido, así que te vamos a contar rápidamente que estamos muy contentos porque llegó nuevo equipamiento para Canal 13. En el día de ayer la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, junto a otros funcionarios del gobierno provincial, estuvieron recorriendo las instalaciones para ver cuáles son estos equipamientos que tienen que ver con la puesta en marcha y la transmisión en High Definition, en HD, y finalizando el mes de agosto, vamos a estar con toda la plataforma transmitiendo en HD, porque bueno, ya hay mucho equipamiento que está instalado, la gobernadora estuvo viendo el equipamiento que se compró y el equipamiento que ha llegado también y que falta instalar, pero el director de la emisora, Mariano Laboró, confirmó que, para fines del mes de agosto, se va a estar transmitiendo totalmente en HD. Esta es una muy buena noticia para quienes trabajamos en Canal 13 y, por supuesto, para ustedes que pueden vernos y vamos a tener una muy buena imagen para entregarles a través de la pantalla de la televisión pública FOIN. Así que, esta noticia se las queríamos contar. Estamos muy contentos, entonces, del equipamiento que ha llegado y de todos los avances que estamos teniendo para mejorar todo lo que hacemos para ustedes que están del otro lado. Vamos a continuar con más noticias y ahora te vamos a contar que mañana, a las 3 de la tarde, se va a realizar una concentración en la intersección de Ruta 3 y Prefectura Naval. Allí se van a concentrar para realizar una caravana. Quienes están organizando una nueva marcha denominada Salvemos las dos vidas. Recuerden que el próximo miércoles 8 de agosto se trata en el Senado de la Nación el proyecto de despenalización del aborto y esta es la última gran manifestación pública que va a haber aquí en la ciudad de Río Grande, que se va a hacer en simultáneo. Con Tolvín y Ushuaia, a la misma hora, lo mismo va a suceder en Buenos Aires, en el Obelisco. Son las últimas manifestaciones públicas que se están realizando días antes de que se trate el proyecto del aborto. Que les están organizando esta marcha provida, invitan a todos a participar de esta caravana que va a finalizar en la Plaza Almirante Brown, donde se va a realizar un acto público, donde, entre otras cosas, un grupo de médicos de los hospitales y de los centros privados de salud van a renovar el juramento hipocrático. Una de las actividades, entonces, que está prevista mañana sábado desde las 15 horas en la ciudad de Río Grande y queríamos contártelo. También vamos a contarte, y atención, porque estos son los últimos días para aquellos interesados en ingresar al Poder Judicial de la provincia. Hay una posibilidad de ingresar para cubrir vacantes. Recuerden que hay nuevos juzgados que se han abierto y también una nueva Cámara de Apelaciones en la capital de la provincia. Bueno, entonces, si estás interesado, tenés que saber que los requisitos que se piden para aquellos interesados en ingresar al Poder Judicial para cubrir vacantes de auxiliares terceros, nivel 03, son nada más que tener el secundario completo. Ese es uno de los únicos requisitos que se solicita. Además, los interesados deben ingresar a la página del Poder Judicial. Hay un link especial para aquellos interesados en trabajar en el Poder Judicial. Ingresan en ese link, se inscriben y después van a participar y van a ser convocados a un curso teórico que sí es obligatorio y posteriormente, bueno, pasan a realizar los exámenes correspondientes. Allí se les brinda también todo el material de estudio. Es una muy buena oportunidad. Hasta el 10 de agosto están abiertas las inscripciones. Te avisamos por si vos estás interesado entonces en ingresar al Poder Judicial de la provincia. Ahora sí llegó el momento del deporte de la mano de nuestro amigo Matías Vera. ¿Cómo estás? Nachito. Mati, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Muy contento de que con nosotros estoy bueno. Mucha información deportiva. Así es. Y vamos a arrancar con lo que sucedió ayer en el Senado Nacional porque se hizo el lanzamiento simbólico del Gran Premio de la Hermandad por tercera vez en el Senado Nacional. Este Gran Premio, la 45ª edición del Gran Premio de la Hermandad 2018 en nombre de China. Senkovich, bueno, se dieron bastantes premios, bastantes homenajes. Uno de ellos, bueno, fue Julio Catalán Magni, el senador Fueguino, que fue premiado, bueno, por tener siempre en cuenta al Gran Premio de la Hermandad y también fue premiado el presidente del Automóvil Club de Río Grande, el señor, el presidente Roberto de Amuchategui. Bueno, por tener siempre una labor en la organización en el Gran Premio. Bueno, después salieron premios también a diferentes corredores por destacadas actuaciones. Estamos hablando de Jorge Finocchio, Luis Marquisio, Juan Villarroel, Fabián Villarroel, Agustín Vidal, Mariano Chabel, Rubén Mauro, Horacio Zetner y Luis Senkovich. También dieron su palabra. Corredores históricos. Claro que sí, corredores históricos a lo largo de estas 45 ediciones. Así que, bueno, también estuvo hablando el señor Agustín Vidal y Horacio Zetner, representantes de Río Grande y de Ushuaia. Otros que fueron premiados, bueno, fueron premiados, además, por ser Senkovich, China Senkovich, el primer ganador allá por el 74, el premio fue recibido por el negro Senkovich, bueno, que estuvo allí presente en el Senado. Otro que también fue premiado fue este señor Jorge, perdón, Jorge Finocchio, que bueno, que también fue premiado por ser el que más ganó grandes premios de la hermandad. El más ganador. Fue bastante emotiva, eh. El más ganador. Y esa copa que están viendo allí en pantalla fue una de las que donó el negro, el negro Senkovich, bueno, para que se sortee y para que se premie en la categoría D, que tiene 77 competidores, es una de las más competitivas. Impresionante. Así que, bueno, mucha emoción, muchos homenajes, así que, bueno, rendió homenaje a este gran premio que va a estar comenzando el 17 de agosto hasta el 19, que es una de las fronteras entre Argentina y Chile y las localidades entre el Porvenir y Río Grande en una carrera de 800 kilómetros, así que, bueno, que va a estar comenzando el 17 de agosto. Pasamos a otro tema, Nachito, ¿te parece? Por favor, pasamos ahora a hablar de taekwondo, porque los chicos de Río Grande y todo muy agarran viaje. Claro que sí, porque hoy arranca el quinto Argentina Open de Taekwondo allí en Buenos Aires y la asociación de taekwondo de Chakra 4 de aquí de Río Grande va a estar presente. Ahí llegó la piña. Un golpe ahí, bueno, va a estar arrancando hoy a la tarde y va a estar terminando el domingo. Bueno, esta es una competencia muy importante, Nacho, porque, bueno, da puntos a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la categoría adultos, este, bueno, va a resaltar la actuación de este muchacho Augusto Fernández, que tuvo la semana pasada la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Universitarios, este joven ribrandense, ok, bueno, espero que pueda sumar puntos y poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, así que, bueno, hoy van a estar haciéndose las acreditaciones y los pesajes de los que peleen el sábado y también se van a hacer los pesajes el sábado de los que peleen el domingo, así que, bueno, toda la suerte para los chicos de Chakra 4 que van a estar así presentes en Costa Salguero en Buenos Aires en la quinta edición del Argentina Open de Taekwondo. La mejor para ellos, le tiramos todas las energías positivas, para que le vaya de la mejor manera. Y, bueno, la última información deportiva, deportes de invierno. Deportes de invierno, claro que sí, porque estamos en temporada todavía, y mañana se va a hacer la segunda fecha del campeonato de fueguino de esquí de fondo, porque la semana pasada, el sábado pasado, se hizo la primera fecha, y bueno, hubieron 66 participantes de entre 6 y 14 años, y bueno, ahora se va a hacer el turno de los más pequeños, de 2 a 5 años, que pueden hacer esta carrera solos, o pueden hacerlo con un profesor, o con su padre, o con alguno de sus padres, así que, bueno, momento de lo más chiquitito que se realiza en tierra mayor, mañana se van a estar haciendo las acreditaciones a las 11, y a las 11 y media arrancará esta carrera. Así que, bueno, lo más chiquitito llegó el turno de mañana de esta carrera, el campeonato de fueguino de esquí de fondo, cachito. Bien, que no ocurra en todas partes de nuestro país, nosotros somos privilegiados de tener un invierno tan lindo, y bueno, disfrutarlo de la mejor manera, haciendo deporte, ¿no? Claro que sí. Así que, bueno, de esta manera ya se está finalizando esta jornada, esta mañana, de día viernes, aquí a través de la TV Pública Fueina. Se nos pasó volando, realmente. El viernes, la semana, todo. Nos vamos, ¿sí? Nos vamos. Nos vamos. Bueno, que tengan un lindo fin de, chicos. Ustedes también, ¿eh? Que lo disfruten mucho en familia, y por supuesto el lunes 11 de la mañana en punto, vamos a estar acá, vamos a estar esperándote con los brazos abiertos para volver a compartir una linda mañana. Así, así te vamos a abrazar, mirá. Y con todo lo que pasa también el fin de semana en cuanto al deporte, ¿no? Sí, por supuesto. Y las noticias también, vamos a tener de todo, así que esperanos. Programo en el lunes. Lunes 11 de la mañana, vamos a estar acá en la TV Pública como siempre. Nos despedimos con buena música, buen fin de para todos. Chau. 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 Chau.